... Sí, señor. No había nadie en la bombonera. No, bueno. 30, 40 personas. ¿Y los juegos esos? Esos que se ven son hinchas de Boca. ...para Boca y para Colón de Santa Fe. Partido de marcha de esas juegas. Boca y Colón. Por el capítulo número 14 del turno final de 2013. Lo que se veía afuera de las bengalas, porque había un grupo de hinchas que alentó desde afuera. Esto es consecuencia de aquella circunstancia con River. Santiago Silva, Pozo, en el comienzo nomás. Muy buena, muy buena respuesta de Pozo. Que después en el gol vamos a discutir, a ver cómo está el arquero de Colón. Es Gómez el que toca para Urribarri. Y aparece Orión otra vez. Gran figura. Muy buena jugada de Urribarri, que de entrada se proyectó muy bien. Después no lo hizo más. Y Colón no tuvo ese argumento. Remate desde afuera de Diego Pozo. Perdón, de Paul. Ahí está la gente mirando. Porque no podía estar en la cancha. Exactamente. Sánchez Niño. Ahora viene el remate desde afuera de Paul Fernández. Qué pelota sacó. Con la mano izquierda, vean ustedes. No se ve en la repetición. El burrito Martini aparece en acción. Remate desde afuera. Virulento. Ahí estaba jugando mejor Boca y llegaba mejor. Ahora lo echa Morán. Bueno, a propósito de lo que hablábamos recién, el debate anterior. Protesta afuera. Es lo que ocurre. Le pasó a Morán. Le pasó a Ramón Díaz. En este caso con Pitana. Y también a Bianchi por llegar tarde en el entretiempo. Exactamente. Que no tiene la excusa del túnel largo ahora. Porque ese túnel no es tan largo. Se vendrá el gol de Boca. Lautaro Acosta, que muchos indicaron como el hombre de la cancha. Alejandro, después dirás, si para vos también lo fue. Sí. Centro y cabezazo. Débil. El gol había sido de Martínez. El primer gol de Martínez con la camiseta de Boca, ¿no? Sí, señor. El centro, todos le exigían otra respuesta. Es una pelota difícil. Pero a Pozo le exigían otra respuesta. Cuando pica la pelota. Me parece que eso es lo que lo complica al arquero de Colón. Sí, señor. Centro de Ricky Gómez. Cabecea a Graciani. Y el Chiqui Pérez la salva. Ya hay Colón. Porque está más flaco. Porque está más flaco. Sí, después la vimos varias veces. Algunos dicen que entró. Para mí no entró la pelota. No parece. Aquí es donde va a servir perfectamente el ojo de... Varias veces Graciani entró por la derecha libre. Ese era un tema para Boca. Acá se lo pierde Silva. Quiere hacer un tazo, ¿no? Ahí lo echan... Ah, no. No, no. Estaba Castro, pero lo estaba mirando de otro lugar. Otra de Boca. Este es de Sánchez Miño. Remate desde la izquierda. Exigiendo a Pozzo. Se va a ir Urribarri. Por doble amonestación. Sí. Por falta a Lautaro Acosta. Se lo recuerda al árbitro. Ahí está. Como lo toma. No tiene ninguna intención de jugar la pelota. De pararlo al hombre. Se va sin protestar Bruno Urribarri. Tiro libre de Sánchez Miño. Algunos gritaron gol. Mirá. La pelota para Sánchez Miño. ¡Gol! Luque meterá este centro para la llegada de Rubén Ramírez. Y otra vez Orión en dos tiempos. Otra vez el ingreso por la derecha. Ese centro por la izquierda. Aparece uno libre. Tito Ramírez. Ramírez. Antes había sido Graciani. Acá otra vez. Otra vez Luque. Y otra vez el que cabecea. En este caso es Caire. Y otra vez Orión. Ganó Boca 1 a 0. ¿Entendés tu salida como titular? Venías convirtiendo goles. Y no apareciste entre los once. No, me llamó la atención. Pero bueno. Soy consciente que por ahí los últimos dos o tres partidos. No estaba de la misma manera que el anterior. También había un bajón del equipo. Y eso influye quizá mucho más para un delantero. Yo creo nada más que bueno. Con el trabajo se sale adelante. Si no, especulando, no trabajando, tirando a chanta en mi caso. Es imposible. La victoria pienso que nos da tranquilidad. En el sentido de que volver a la victoria. Una victoria llamada otra victoria. Fue una pena que el público no estuviera. Porque a nosotros nos da placer cuando las canchas están llenas.